Hola amigos de YouTube, os habla IgorHP, seguramente muchos ya me conoceréis por las campañas y escenarios que he hecho y he traducido para Age of Empires 2 y en esta serie de vídeos os quería enseñar un poco como elaborar los archivos de inteligencia artificial. Estos archivos de inteligencia artificial contienen un texto que explica al jugador cómo debe comportarse en nuestro escenario personalizado. Indica cómo atacar, qué unidades tiene que crear, qué edificios tiene que construir, cómo debe repartir las tareas entre sus aldeanos, etcétera, etcétera. Para ello nos basta con tener un simple editor de texto, yo utilizo el blog de notas y estos archivos, como veis, se guardan en un directorio que se llama AI. Aquí tengo yo unos cuantos archivos de inteligencia artificial, como veis, y para crear uno nuevo, pues basta con pinchar con el botón secundario nuevo, vamos a decirle documento de texto, vamos a darle un nombre prueba y la extensión, en lugar de ser TXT, va a ser extensión PERD. Los archivos de inteligencia artificial para Age of Empires 2 tienen que tener una extensión PERD, como vemos aquí. y yo ya tengo en el blog de notas asociado el hecho de que los archivos con extensión PERD se abren con el blog de notas. A su vez, hay que crear otro archivo nuevo, documento de texto, cuyo nombre tiene que ser el mismo, es decir, prueba, pero en lugar de tener la extensión TXT, tiene la extensión AI. Así, tiene que haber dos archivos. El archivo sobre el que vamos a escribir el texto para la inteligencia artificial va a ser este, en el archivo de extensión PERD. El archivo de extensión AI simplemente se utiliza por el juego para encontrar este archivo extensión PERD. Entonces, bueno, los voy a borrar y, como veis, aquí tengo unos cuantos archivos de inteligencia artificial. Vamos a abrir alguno de ellos, los que tengan extensión PERD, porque si yo abro uno de los que tiene extensión ahí, como veis, está en blanco, pero si abrimos uno que sea extensión PERD, aquí vemos este archivo de inteligencia artificial, que, bueno, pues tiene una serie de sintaxis, que ya veremos más adelante en los siguientes vídeos. Y en esta sintaxis, que como veis, está redactada en inglés, y estas frases, pues indican al sistema cómo debe comportarse ese jugador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!